Policía Nacional desarticula bandas dedicadas a cometer asaltos en las vías públicas, siete personas detenidas. Cumpliendo con nuestro deber institucional de salvaguardar la seguridad ciudadana y el orden público, nuestra Policía Nacional desmanteló una peligrosa banda de antisociales que se dedicaban a despojar a ciudadanos de sus pertenencias, llegando incluso a causar heridas por armas de fuego a algunas de sus víctimas en diferentes calles y lugares del Distrito Nacional. Los detenidos son Edwin de los Santos, alias Pipián, Michael Cordero Sosa, alias El Guardia, Adoni Montero Monegro, Gregorio Aneuris Díaz, alias El Tavi, Andrés Segura Mende, alias Los Mina, José López Lorenzo, alias Jason y Justin Guerrero, todos mayores de edad. Al momento de los apresamientos, fueron ocupados un revólver y una pistola que portaban de manera ilegal, dos motocicletas, un bulto con 42 porciones de distintas sustancias narcóticas, presumiblemente cocaína, marihuana y crack, así como dos celulares, los cuales admitieron haberlos despojado mediante asalto a sus legítimos dueños, al igual que una de las motos ocupadas. ¡Gracias!